Bueno, estamos aquí de regreso en UCI Noticias y nos está atendiendo una llamada telefónica el reconocido constitucionalista, el doctor Enrique Bernales. Doctor Bernales, muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, ¿cómo le va? Doctor, acabamos de hablar con el doctor Nakazaki, quien expresa que en esta revisión que ha habido por parte del Poder Judicial del Indulto no se ha respetado el debido proceso del expresidente Fujimori al no solicitar peritaje médico. Pero, por otro lado, el doctor Haiko ha expresado aquí en nuestros estudios de que la medida ha sido porque la negociación del indulto fue política. ¿Cuál es la posición que usted tiene con respecto a la revocación del indulto, doctor Bernales? Bueno, creo que es un poco distinta de las dos que me acaba de mencionar, porque yo no soy penalista ni procesalista, sino constitucionalista. Y la resolución de la Corte Interamericana fue muy clara al decir que ella se abstenía de pronunciar sobre el fondo del asunto y que lo remitía a sede nacionales y del Perú. Pero, debiendo verse el caso, el sede constitucional y un juez provisional de la Suprema puede ver asuntos de carácter ordinario, pero no constitucional. Allí lo que procedía, en todo caso, era que los familiares presentasen un amparo y que ese se prosiguiese hasta llegar al tribunal constitucional si era el caso. Pero, yo creo que el caso que se presentó fue un atajo, pero el juez debió inhibirse porque no era competente para conocer. Un atajo que le salió mal, que no estaba con una ruta final. Exactamente, no. Bueno, el atajo ha llevado justamente a la sentencia expedida el día de ayer, pero que tiene vicios de nulidad graves. Correcto. Entonces, ¿se ha violado el debido proceso del expresidente Fujimori en el caso? Mire, si yo entrase al analizar la sentencia, obviamente tendría que utilizar el concepto de debido proceso, pero en este caso no hay debido proceso equivocado, porque es duro desde el comienzo. Cuando un juez no es competente, no hay debido proceso, no hay nada. Simplemente hay no conocimiento de causa y punto. Y devolución de la demanda. Ok, entonces el camino a seguir en este momento sería que esto lo resuelve el tribunal constitucional. Mire, yo no conozco, creo que nadie conoce los términos en que se ha apelado la sentencia. Tendría que conocerla para opinar sobre lo que usted me pregunta, pero es obvio que esto va a tomar dos o tres meses, no se resuelve el día ni el quince. Correcto. En materia política, donde las cosas son diferentes, donde el derecho se ve desde otro punto de vista, donde a veces la visión es alta o chata, doctor, ¿la gente en la calle siente que Vizcarra ha vuelto a meter a la cana a Fujimori? ¿Perdón? ¿Que la gente...? ¿Que la gente ha vuelto a encarcelar a Fujimori, que le ha revocado el indulto, que ha sido Vizcarra el ganador de esta situación? No, perdón de que sea que es duro en mi inspección, doctor. Esas son impresiones al paso, ¿no? La política y el derecho exigen conocimientos sustantivos y no reacciones emotivas. Yo me niego a contestar y a darle un peso a una ciudadanía a la que, perdón de que se lo diga tan directamente, los periodistas la sorprenden habitualmente con preguntas que no deberían popular. Ok, doctor. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por atender nuestra llamada y esperamos ver cómo se resuelve esta situación. Gracias a usted. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ha sido el doctor Enrique Bernales quien ha dicho de que el juez que se abocó a este tema no tiene la competencia y debió inhibirse al no resolver la cuestión de fondo, dado que esto era una cuestión constitucional, dado que la familia presenta, va por un atajo para ver este tema. Bueno, vamos a ver qué se resuelve. Creo que ha sido bastante cauteloso el doctor Bernales en decir acá lo que hay es todavía una incertidumbre hasta poder conocer los contenidos y la sentencia en todos sus extremos. Bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos con más Según Sin Noticias para ver qué pasa en el proceso de la revocación del indulto Alberto Fujimori. Gracias. 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 Gracias.